Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy me da pereza, pero máxima, poner el maldito croma, ¿vale chicos? Así que mira, los que os gusta más así sin croma, con el marco este todo guapo, pues mira, ahí está Podemos poner hasta los LEDs, que hace siglos que no se ponen los LEDs Aunque bueno, se van a notar poco Porque ahora, como cuando uso el croma, pues tengo que poner la webcam de frente Y no a este lado de aquí Pues bueno, veis también el armario, que es algo feo Y me lo vamos a la vista, pues de ver aquí detrás la pantalla y todo eso Pero bueno No pasa nada chicos, es lo que hay Así que bueno, ahí por detrás veis algunos LEDs Y veis que a veces ha desaparecido el gol de ahí de fondo Porque está puesto el efecto croma todavía en la parte de atrás Pero no es que esté pasando nada raro Bueno, vamos con el vídeo Marquesinas de la Champions Como sabéis, pues ayer la sacaron tarde Os avisé y os dije que yo sí que quería que las sacaran Como sabéis, en el vídeo de ayer Y os dije que aprovecharais para comprar jugadores del Bayern Los que me diste caso, ahora estáis forrados de monedas Porque como sabéis, en el vídeo de ayer Al no salir, la gente puso a vender jugadores del Bayern A las 7 A descarte Y luego cogieron, salieron las marquesinas Y ahora los jugadores del Bayern, cuando yo estoy grabando esto Valen 8000, malditas monedas Es una locura Así que bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir de mientras, rellenando esta marquesina Ya os digo que no merece la pena Si no tenéis jugadores del Bayern Cuidado, porque es que son 8000 y pico monedas No es que valen cada jugador del Bayern Y... Ten cuidado O sea, ten cuidado Porque pues perder monedas Así que no es lo más recomendable del mundo ¿Vale? Que lo tengas en cuenta Que no es lo más recomendable del mundo Pero oye Si quieres hacerla Los sobres tampoco son tan malos No tengo ningún lateral derecho Impresionante Ningún lateral derecho de la Serie A Bueno, brutal No tengo ninguno Bueno, 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 bueno Bueno, pero vamos a meter a de mayo Luego vamos a meter a de abril Peor chiste del mundo Ya podéis cerrar el vídeo, ¿vale? Ya podéis cerrar el vídeo Por el chiste lamentable del día A ver, espero tener algún lateral izquierdo Dime Sí, claro Ahora Ahora voy a dar a Teo Di que sí, hombre Lo estoy dando ya, ¿eh? Lo estoy dando ya Bueno, vamos a poner dos centrales Vamos a poner a Clavan por aquí Y aquí vamos a poner otro central Y así pues ya está Ya estaría Y así pues ya me quito de poner las cosas Mira, Tonelli para adentro Total Como veis Piden 80 de química Tampoco es la gran cosa MC sí que tendré Por aquí tenemos a Poli Por ejemplo Ahí está Y bueno, como os dije chicos Todavía los de EA No han dicho Cuando van a sacar En sobres Cuando van a volver a salir en sobres Las cartas de la Champions De hecho se suponía Que fue Que ya Estarían para ser Una Piaca No le voy a dar Porque Piaca Cuidaba ahí Se puede poner a un precio interesante Si sacan algo de la Juve O bueno Del pie Monte Calcho Voy a dar a Benassi Que es otro MC Y da igual Porque piden 80 de química Y voy a llegar Sobrado Y como os estoy diciendo Chicos Todavía siguen sin salir Si a vosotros Nos pide Nos pide Si nos puede Del ansia Os recomiendo Mira, me he pasado de menos media Y de jugadores únicos Que tengo que poner Otro más Con este Olsen Me sigue sin dar Voy a poner a Under Y aquí por Benassi Tengo algún Tengo algún extremo Y quedo Sí, mira Tengo a Yerbiño Creo que con poner a Yerbiño Ya me da Mira, 77 Bueno, perfecto Pues perfecto Con Under y Yerbiño Y ya tenemos Tres jugadores únicos Como os digo No es Lo que más Merece la pena Del mundo Hacerse Estos SBCs De Partidos clave De la UEFA No es lo que más Merece la pena Así que ya os digo Yo Si tenéis ya Como yo tenía Dos jugadores Yo ya tenía Dos jugadores del Bayern Entonces La cosa es O venderlos O tal Como veis Vale, chicos Y de eso os venía a hablar En el título del vídeo Mira, se ha vendido El Wings este Que mira, al final Pues los jugadores del Tottenham No valen nada Obviamente Me he quedado con inversiones Como Ibs Y One to Watch Pero lo que vienen siendo Jugadores caros De uso Yo ya Los acabo De vender Ahora Explicaciones ¿Por qué? Como os dije Había que venderlos La semana del primer FUT Champions Ya estamos en la semana Del primer FUT Champions Eso es razón número uno Razón número dos Es que no creo que pueda jugar Todo este primer FUT Champions Entero a saco A muerte Entonces Porque Está la Madrid Games Week Iré a Madrid Y voy a perder Bastante tiempo Para jugar FUT Champions Entonces Me he dejado un equipo barato Más los dos jugadores Gratis Entre comillas Que yo tengo Que son Es De Jong Y también El amigo El amigo Don Vele Entonces Como son esos dos jugadores Como ya os digo Gratis Que yo tengo Pues No me costaba nada hacerlo Además Este delantero de aquí Era Este delantero de aquí Este Turam Creo que se llama Ahí está Pues era una inversión Y digo Mira lo quiero probar Este Turam Turam Este Mateta Que ojito este hombre Veis que pone solo 75 de tiro Oye Tiene 4 de pierna mala 1.92 Pero es que de definición Tiene 81 Cuidado eh Con Mateta Que está chetado Y me he hecho un equipo barato Aquí como veis Tengo hasta dos platas Ojo con los platas 82 de ritmo Y defensa buena Para Juste Ya sabéis que estaba el año pasado Y este año está en la Bundesliga Ojito ahí Y el lateral derecho Que es este Eizibue Que es prácticamente Mi lateral derecho favorito Si no fuera por la defensa De la Bundesliga También Este hombre Mide 1.87 Tiene alto alto O sea Es una bestia de altura y tal Así que bueno Lo he puesto Equipo barato No he puesto prácticamente nada Porque De Jong Fue en el SPC de Wanto O sea En el sobre de Wanto Wax asegurado Que me sirvió prácticamente gratis Me he dejado este equipo He vendido lo que tenía caro Y me he quedado con esto Pues 1.7 millones Esperando A ver Me preguntaréis Si yo tengo ya el equipo Debo venderlo Me lo debo quedar Yo ya sabéis Que los precios Van subiendo A partir de este FUT Champions Pero como eso Ya lo va sabiendo También todo el mundo Yo no sé Si después de este FUT Champions Va a haber un bajón brutal Yo si después de este FUT Champions Hay un bajón brutal De precios Compraré Si no Me jodo Es lo que hay Así que Para que sepáis Lo que yo he hecho ¿Vale? Que siempre pues estáis informados Venga Vamos a ir abriendo estos sobres El peor sobrecillo De estos Posiblemente Este de aquí Por cierto Sobre jugar El solo Premium Lo tengo de una Desafío De jugar De 50 victorias De Rivals Por cierto Y vamos a abrir Es que es sobre Sobre de 45 Sobre de 25 Vamos a abrir El oro Jumbo Premium Porque trae de todo Y luego de más Con todos jugadores Espero tener algo de suerte Con los otros sobres En este pues no creo Porque es un sobre Como veis nada Así que me lo voy a guardar Voy a enviarlo a la lista Transferible Para saber que ese jugador Es de los que sube McTominay No creo que cueste nada Por mucho que sea el United Ya está McTominay No vale nada Descartamos lo que no nos valga Para nada También algo que voy a hacer Chicos Es seguramente Me haga también Una segunda plantilla Para este FUT Champions No gastar en formas físicas Y también invertí En formas físicas De equipo Que era un tradeo Que os recomendé Muchos En casi todos los directos Que siempre os digo Que ahí os digo tradeos También en Twitter Os lo puse El tradeito De invertir en formas físicas De equipo Que estaban Vamos cuando yo os lo puse Estaban a 500 monedas 450, 500 monedas Luego subieron a 700 No sé ahora mismo Cuántos estarán Porque yo ahora ya No las estoy comprando Pero oye Tenerlo en cuenta Vamos primero Con el sobre pequeño De jugadores todos de oro Todos jugadores de oro Tres únicos Vamos allá Aquí Se ha abierto muy rápido Con lo cual Esto es jugador único También Sin paneles Ni hostia Felaini Mira un saludito A mi amigo Ruv Que creo que ha vuelto a Youtube Echarle un ojo ahí Al canal de Ruv A ver si ha vuelto Y le ponéis que Felaini es una basura ¿Vale? De mi parte Le ponéis que Felaini Solo tiene pelo Y ya está Porque además Solo han quitado Ni el pelo hacia los afros Será para que lo use él Y ya está Porque ahora Tiene un Un pelo mierda Felaini Impresionante Así que bueno Vamos allá Jugadores Sobre este De 25 Y luego vamos a cobrar De 45 Este es un sobre De 25.000 monedas A ver si se lo hago aquí Creo que no Si esto es panel Vale Esto es panel Esto es panel Brasileño La de Ari Quiero mirar Marcelo Vale Marcelito Es panel Ya sabéis que le han bajado A medio 85 Bueno No está mal Marcelo Un sobre de 25.000 monedas Medio 85 No está nada mal Creo que no vale mucho Obviamente Marcelo Al tener ese bajón Pero oye Unas 40 35 Bueno Son ya 35.000 monedas Oh Que es intransferible Claro Es intransferible Es intransferible Porque es el que os dije Que era de desafíos De Rivals Era un objetivo De Rivals Y es intransferible Voy a ver si vale algo Este Tarkovski Ya sé que no Bueno Si 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 Vale Y Grey Grey También vale Bueno Bueno Casi los iba a descartar Pero valen Valen monedas Ambos Este Grey Está a unas 1100 monedas Y este Tarkovski Creo que también anda Sobre las 1000 monedas Algo así Un poco Un poco menos Vamos a ponerlos en venta Que putada Quien es intransferible El mejor jugador Bueno Esperemos tener suerte Ya sabéis que este sobre Es mi enemigo De todos los años Los sobre de 45k Espero pues Oye Venga vamos allá Vale No camina Y va a ser No va a ser ni panel Bueno Bueno Siguen siendo mis enemigos Encima Onana 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 Medio 82 En este En este sobrecito Que ya lo tenía Onana Y bueno Ansaldi por aquí Que no vale ya nada Ruli Que tampoco vale Prácticamente nada Así que eso lo vamos a guardar Onana lo enviamos para allá Roberto Tampoco vale nada Y duda Tampoco Así que esto lo vamos a descartar Así que chicos Como os he dicho He vendido mi equipo Pues porque os he dicho Yo mi primer FUT Champions Nunca me gusta jugarlo tampoco Con un equipazo Ahí super top Super caro Y oye pues mira Ahora que tengo a este Marcelo A ver como lo pongo A ver como lo acabo poniendo A Marcelito No se si va a tener hueco No se si voy a poder Hacerle hueco En el equipo Cambiaré algo Quizás para ponerle o algo Porque Marcelito mola O si no de revulsivo Si no también le puedo usar de revulsivo Una mala Al bueno de Marcelo De momento pues mira Lo voy a poner Le voy a poner por aquí Por ejemplo Por Mira Bruno Fernández Bruno Fernández Vamos a enviarle a la A la Lins A la lista de transferibles Que era otro jugador que tenía invertido Y vamos a meter aquí a Marcelito Incluso de revulsivo Igual me puede venir bien Porque creo que No me quiero cargar el equipo Ahí barato para tal O para la segunda plantilla Que os dije que iba a hacer una segunda plantilla Pues igual entra Marcelito En esa segunda plantilla Que está bien Jugador divertido Cinco esquís Cuatro pierna mala La han bajado bastante obviamente Merecidamente La defensa Y físico Casi todo Tiene buen pase y ya Y el mismo 81 Pero bueno Marcelito Siempre está bien tener un Marcelo Un jugador así Divertido para jugar Me haré una segunda plantilla Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Estas han sido mis marquesinas De la Champions También ha sido el por qué He cambiado ya sé que mi equipo Pues no tiene toda la química y tal 98 de química Pero cuando tengan todos Ya lea lealtad Llega a 100 Tampoco me preocupa mucho Porque como os digo Lo poco que voy a tener de tiempo Para jugar este FUT Champions Que apenas voy a tener tiempo Porque os digo Este fin de semana Voy a estar en Madrid Porque es la Madrid Games Week Así que lo poco que pueda jugar Será un poco del viernes Y un poco del domingo El FUT Champions Tampoco muchas horas Puede que lo haga en directo Si me lo pedís bastante Por el chat Puede que lo haga en directo Así que Bueno por los comentarios Así que me diréis Así que bueno Si va bastantes likes Lo poco que pueda hacer Lo haré en directo De FUT Champions Con este equipo barato Y me ha gustado bastante Por cierto Este equipo Esos primeros partidos Hay jugadores muy chetados Como Turán Matetá Va muy bien Los de central y lateral derecho Como os digo Los de platitas De John y Endon Bell Obviamente son muy buenos Así que nada Totalmente recomendados Estos jugadores que tengo Pues os lo preguntáis Y Cone también es muy bueno Muy rápido Y esas agilidad y tal Nos vemos chicos En el siguiente vídeo Estas son mis razones de venta Las marquesinas Que hay jugársela un poco Porque como veis Marcelo hubiera sacado monedas Pero oye Era intransferible Y con el resto No creo que saque Más de 20.000 monedas Quizás No sé si sacaré Más de 20.000 monedas Que es lo que he gastado Bueno yo no he gastado nada Porque lo tiene todo en el club Pero si hubiera gastado Serían más de 20 25.000 monedas En las marquesinas Así que No sé si hubiera rentado Ya os digo Vosotros pues Actuales con caudela No perdéis monedas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Un saludo a todos Y chao